hola amigos que tal como estan? no, hoy no les voy a hacer un video taquillero porque no lo es pero es un video miren como esta la ciudad y esas personas son las 7 de la noche como que se esperan las 3 de la mañana pero no son las 7 y medio de la noche asi que tengo que ir rápido porque a las 8 ya saben que es el toque de que era pero no digo cuarentena porque cuarentena se la comprende ya, pero si hay que estar en 6 miren todo el hermoso parque que es para mi solito obvio hasta antes de que me agarre la tombera y me meta mas palo ahora, no se, se me vea asi porque esta haciendo presión no es que tengo papera ni soy cachetón bueno no olviden este que saliendo de todo este, de todo este lio que se ha metido la humanidad voy a ir a mas hoteles, si quieren los hoteles, algunos de los que ustedes han dicho les prometo que voy a ir si quieren que vaya a otros de precios cómodos obviamente no me manden a esos de 200 lucas, 100 lucas porque todavia no puedo, me avisan que con mucho gusto voy a ir, si quieren que los salude en mis videos me avisan que tambien lo hare pero avisenme en el video que ha seguido, obviamente no, no me avisen en el estreno asi porque no me voy a dar cuenta y comento todos sus dudas, si me gusta responder, ahora si, no se olviden, hashtag, yo me quedo en casa y nos vemos hasta el proximo video, taquillero, taquillero